El partido 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 ¡Vamos! 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 ¡A las fueras! ¡Vamos, vamos! ¡Chuta, chuta! ¡Hola! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vas arriba, eh! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Fuerte! 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 ¡Vamos, vamos, quítale ese balón! ¡Fuerte! ¡Vamos, DD! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Fuers, todo el Elfamio aquí!" ¡Os vamos, Estadma! ¡Tanquilo, Estadma! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Gracias!